Hola, que tal amigos y amigas, estamos en un nuevo problema táctico que les traigo acá en el canal de Nau64 en Youtube y vamos a remontarnos allá al año 1979 a Leningrado, las blancas las conducía Fedoruk y de negra Shilov y bueno, a ver, si pueden sacar este problemita, pongan en pausa y les voy contando que por donde viene la solución veamos que las piezas blancas están muy muy activas, especialmente las torres y la dama están ahí sitiando al rey negro, ¿verdad? mientras que las piezas negras, a pesar de tener ventaja material, tienen una pieza de más, están totalmente aisladas en el flanco dama fíjense, las tres piezas negras allá en la torre y los caballos, ¿verdad? bueno, acá hay un motivo del rey encerrado, el mate del pasillo, bueno, como quieran llamarlo lo cierto es que al rey ese hay que arrinconarlo y ya habrán visto la combinación primero atraemos al rey a una casilla crítica y ahora subimos con la torre f8 tanto rey h7 como dama g8 recibiría el mate con la torre h4 muy cortito, pero también una especial situación bonita donde el rey queda totalmente acorralado y se da lo que les comentaba, ¿no? el tema del mate del pasillo espero que les haya gustado, no se olviden de compartirlo con sus amigos en las redes sociales a este video darle un like para así darle un poquito de placer a quien les cuenta todo esto y por supuesto, si no lo has hecho, suscríbete así que bueno, nos estamos viendo en el día de mañana, ¿eh? ¡Chau chau!